¿Qué es la brigada de Siria Gara? 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 Ha empezado la crisis global del 2008, eso va a afectar enormemente a Siria y a raíz de eso van a empezar unas protestas sociales que luego van a ser aprovechadas por Israel, Arabia Saudí, Turquía y Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y toda esta catarra de países coloniales de Occidente para empezar a meter mano con los yihadistas y destabilizar el gobierno sirio. ¿Cuáles son las razones ya concretas por las cuales Occidente y sus aliados de la zona comienzan la guerra contra Siria? ¿Pensáis que puede ser las riquezas naturales, las riquezas en forma de petróleo? No sé yo, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo. Su cercanía a Rusia, ahora que estamos viendo que la banda criminal OTAN está intentando destruir Rusia. ¿Cuáles son las razones concretas por las que se inicia esta guerra? Vamos a recascar en primer lugar por la invitación, tanto a ti como a Bolche. Bien, tendríamos que... Es nuestra obligación militante. Tendríamos que tener en cuenta, como decía, primero la ubicación de la República Árabe Siria, como bien ha comentado Borja. Está en un lugar ubicado estratégicamente en la cuenca del Mar Mediterráneo y precisamente pegado a la Palestina ocupada, que en día conocida como la entidad siadista de Israel. Bueno, esto implica el hecho de que una vez que la Unión Soviética cayó, ya desde algunos años antes, tras la traición de Egipto mediante Anual Sadat, tras la muerte de Nasser, y también la puesta a un lado de San Fusain, Irán ha sido sin duda quien más ha apoyado la resistencia palestina junto con Siria. Para ello ha sido clave el hecho de entender el eje Gaza-Tegrán y que siempre ha sido trasvasado por Damasco y Beirut. Con lo cual, si entendemos lo que es en ese mapa, esa mal llamada media luna CHI, pero que ha sido clave a la hora de comprender por qué la resistencia palestina en día sigue en pie, que ha sido gracias al apoyo que ha recibido por parte de Siria, y es algo que lamentablemente muchas veces se obvia en Occidente, ya que la solidaridad con respecto a Palestina se da, pero inconmosiblemente con respecto a Siria no, nos pone ya bastante sobre esta situación en el papel, más aún cuando vemos que Siria, por ejemplo, no es que haya sido un lugar, por ejemplo, al igual que Irak o Saudi Arabia, bueno, al final es como llamarle Borbonia o Botinia al Estado español, llega en nombre de una familia, pero con respecto a estos no ha tenido tanta importancia en cuanto a los recursos asisticos o petroleros, simplemente para poder, bueno, ser autosuficiente y exportar un poco. Entonces, lo que ha sido clave sin duda ahí ha sido la cuestión ideológica y el tratar de desarmar a la resistencia palestina cuanto antes, eso hay que ponerlo sin duda en primer lugar, y ahí se entiende lo que había pasado años antes, en 2005 con la revolución de los cedros, donde a Siria se le hace abandonar el Ivano incumpliendo lo que había marcado la ONU, o lo que vimos en la invasión contra Irak, donde a Siria se le dijo que debía apoyar aquella, bueno, invasión fratricida y asesina, y Siria al negarse, pues, sabía que lo de 2000 iba a ocurrir todo temprano. Bueno, de los recuerdos que yo tengo de los inicios de la guerra es que la situación llegó un montón, que era francamente dramática, gran parte del país en manos de los fanáticos islamistas de esta organización criminal llamada Estado Islámico, que no es otra cosa que un brazo del imperialismo más, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y en un momento concreto del conflicto entra Rusia, ¿no? No queremos hacer política afición porque nunca se sabrá, ¿no? Pero vosotros pensáis que es decisiva la entrada de Rusia en el conflicto. Vosotros, ¿qué especuláis? ¿Qué hubiese pasado? Imaginaros si Rusia se la lava las manos y se vuelve a ir. Sí, a ver, tenemos un ejemplo muy claro en el Mediterráneo, en Libia. En 2011, ¿qué es lo que pasa? O sea, el Gaddafi se encuentra prácticamente solo, sin ninguna ayuda internacional, frente a islamistas. Es lo mismo que pasa en Siria, frente a islamistas financiados por Francia, Estados Unidos, Turquía. ¿Qué es lo que pasa con Libia? Un estado fallido, un estado fallido que actualmente ha vuelto la esclavitud, que había sido abonida en el siglo XVIII. Un estado fallido total. O sea, en Siria seguramente habría pasado lo mismo. Siria se enfrenta sola a islamistas que han sido financiados por Turquía, Arabia Saudí, la Unión Europea y sobre todo Francia y Estados Unidos. O sea, tenemos que poner en valor qué potencial económico y militar tienen estos países y que hasta que Rusia no da un paso adelante y interviene en el conflicto, Siria está constantemente vendida a una posible injerencia. Hay una entrevista de la CNN que le hacen a Bashar al-Jafari en el que la entrevistadora le asedia constantemente haciéndole preguntas, amenazas. ¿Es usted consciente de que su país puede ser invadido por los Estados Unidos? ¿Es usted consciente de lo que pasó con Irak en 2003? Es una entrevista que le hacen al representante de Siria en la ONU, que es prácticamente un avasallamiento o una amenaza. En un momento dado, John Kerry, el vicepresidente de los Estados Unidos, hace una propuesta que yo creo que es una metedura de pata a Siria, diciéndole que si se deshace de todo su armamento químico no va a haber ningún tipo de intervención de Estados Unidos y entonces es cuando Rusia, aprovechando lo que yo creo que es un paso en falso de John Kerry, a la hora dice, vale, pues vamos a destruir todo el armamento químico de Siria y vamos a plantear un diálogo, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces Rusia es clave, si no podríamos ver a Siria como Irak, como Libia, como Afganistán. Y ahora que mencionas a Libia, recordar que antes de la intervención de Estados Unidos y de la banda criminal OTAN, perdonad que sea tan pesado, yo cada vez que digo OTAN siempre digo banda criminal, era la economía más importante de África y unos niveles de vida de la población más que aceptable, que ya lo quisieran en lugares como Canarias, en determinadas zonas de Andalucía, en muchos lugares de la Europa desarrollada. Pero os quería preguntar una cosa, algunos ninis, esos personajes de todos conocidos que no voy a mencionar a ninguno, pero bueno, algunos ninis se apoyan en que el gobierno de Siria era neoliberal, aplicaba medidas injustas, un poco el mismo argumento que aplica hoy para Rusia, que si Putin es el derechista, que si no sé qué, tal. Bueno, realmente, ¿cómo es el gobierno de Siria? ¿Es un gobierno progresista? ¿Es un gobierno de derechas? ¿Un poco vosotros que habéis estado allí, habréis conocido, estáis un poco más puestos, ¿cómo definiríais el gobierno de Siria? Bien, esto que acabas de describir es un mal de gran parte de la izquierda, que no es consciente, que vivimos en el siglo XXI y la Unión Socialista, junto con el Bloco Socialista, hoy en día ya no existe, y en tratar de entender las contradicciones políticas en base a un eje izquierda-derecha ahora mismo no es posible y es totalmente incorrecto. Si no, se lo pueden decir perfectamente a Cuba o Venezuela, que han podido subsistir hasta el día de hoy, no ya en los 90 o en los 2000, sino en pleno confinamiento cuando estábamos nosotros en casa, gracias a Irán. Independientemente que hay gente que no lo consigue comprender. Y en el caso de Siria es similar, hablamos de un gobierno progresista y socializante, en términos económicos y en términos sociales, han tenido que aplicar, dado que tienen de manera interna una oposición por parte de los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana, que representa alrededor de un 18% de la población, constantemente, el tercer golpe de Estado han tenido que recibirlo ahora en el 2011, tras recibir el 64 y el 72, y ahora la medida que han tenido que tomar ha sido seguir ahondando en su carácter multiconfesional como sociedad y que ha dado un gobierno prácticamente aconfesional en la práctica, donde no se puede entender el país en base a un esquema de mayoría o minorías, como realiza Occidente, mayormente el Estado francés, que es quien tiene toda esa nostalgia colonial, ya que ha sido Siria, bueno, colonia francesa de 1920 a 1946 y mediante los acuerdos se explicó la última guerra mundial, pues tenemos que entender que Siria es mucho más que la mini Siria que hoy en día es la que hemos podido visitar estos días, con lo cual al gobierno sirio evidentemente no debemos nunca ni a este gobierno ni al resto de Asia Occidental juzgarlo mediante nuestras gapas occidentales y tenemos que pisar el terreno y saber lo que realmente significa el panabismo, el socialismo árabe y más aún quienes precisamente están criticando al gobierno sirio por haber llevado a cabo medidas liberalizadoras son quienes más han contribuido ahora que ahora mismo se estén aplicando estas sanciones contra, bueno, mal llamadas sanciones que no son más que medidas económicas unilaterales contra el país y están provocando que la pobreza y las enfermedades hayan aumentado muchísimo estas personas que aquí se consideran progresistas y izquierdas son las que han posibilitado que la mal llamada revolución siria tanto a un lado como al otro de Eofrates estén posibilitando ahora mismo mayor sufrimiento de los trabajadores Acaba Acaba de mencionar a los trabajadores me refiero a esa ciudadana siria a ese ciudadano sirio que se levanta va a currar no sé qué casi una vida normal en su país esa población esa masa de personas de trabajadores de clases medias clases trabajadoras qué nivel de apoyo tienen hacia el gobierno qué nivel de implicación han tenido en la defensa del país ante la agresión de estos rebanacabezas de estos auténticos criminales del Estado Islámico qué sensaciones habéis visto de la ciudadana y del ciudadano sirio normal A ver al final tenemos que ver que el Estado sirio hoy en día sigue existiendo entonces eso indica que ha habido una parte de la población una significante parte de la población que ha apoyado no ya solo al gobierno pero sobre todo al Estado sirio el tipo de Estado sirio quizás no todos están a favor del presidente de Bashar pero todos respetan la constitución y el Estado sirio que es lo que permite que ya ciertas libertades así que es un Estado multiconfesional en el que encontramos tanto chillies cristianos marionitas cristianos católicos cristianos ortodoxos incluso judíos sí incluso judíos entonces claro en esta multiconfesionalidad esta multiconfesionalidad multiconfesionalidad que es recogida en la constitución siria representa a todos la gran mayoría de los de los sirios exceptuando al 18% de hermanos musulmanes que ha mencionado antes Asier que digamos serían la extrema derecha o el fascismo islámico por equipararlo con lo de aquí que se oponen a esta constitución y lo que quieren establecer es una asaria lo mismo que tenemos en Arabia Saudí entonces sí evidentemente hay una parte de la población muy importante que ha apoyado al estado sirio y en varias ocasiones hemos mencionado al estado nazi sionista de Israel digo lo mismo que con la OTAN cada vez que menciono Israel siempre pongo el apellido de nazi sionista y uno se entera por los medios de comunicación que un día bombardea aquí otro día bombardea allá un día mueren tres chavales que estaban en el servicio militar otro día mueren dos personas estaban trabajando en el aeropuerto hay un goteo de muertes provocada por estos criminales me refiero a los sionistas no a los judíos nadie me llame ahora y un poco pensáis que este este goteo de provocaciones este goteo de asesinatos de esta auténtica gentusa que son los sionistas podría tener capacidad de derivar eso en una guerra incluso a gran escala en todo Oriente Medio que implicase a los países que hemos mencionado antes Líbano con Hezbollah Irán bien por reducer un poquito lo que has comentado nosotros hemos vuelto hace cuatro semanas del viaje y allí hemos podido estar una docena de ciudades y pueblos prácticamente lo que es Damasco Alepo Homs, Hama ataque a Tartus cuando estábamos en Tartus por ejemplo nos concidió un bombardeo por parte de la entidad sionista de Israel y bueno lo que es la población en general lo tiene bastante asumido al final Siria es un país que no tiene firmada la paz y sigue formalmente en guerra mediante un alto en fuego con la entidad sionista de Israel desde el año 1973 dado que los altos del Golán están ocupados por parte de la entidad sionista y en cuanto a la guerra Israel constantemente trata de utilizar bueno calificativos como dictadura contra el gobierno sirio obviando ahora mismo que por ejemplo el único lugar que es poder llamar democracia en la zona puede ser precisamente la República Siria y no un lugar monoteísta como hoy en día es la entidad sionista de Israel donde el judaísmo es la única religión aceptada tras el cambio constitucional desde 2018 y ahí también se marca la cuestión de la mujer ahora lo estamos viendo por ejemplo en el caso de Irán pero con el caso de Siria es aún más insultante ya que nosotros ahí pues era prácticamente como estuviéramos en Euskal Herria a la hora de caminar por allí en cuanto a las relaciones entre sexos y bueno es evidente que la ocupación del Golán o de las granjas del Sheba con respecto a Líbano si bien estas son sirias o el falle del Jordán o la ocupación también que sufre Siria por parte de Estados Unidos o de Turquía pueden detonar una guerra sin duda la entidad sionista sabe que el tiempo juega en su contra ya que enemigos cuenta cada vez más y o todo están más fuertes comparado con lo que han sido años anteriores acabamos de ver por ejemplo como Ansarola en Yemen o la resistencia palestina acaban de anunciar las últimas adquisiciones que han tenido mediante armas dando cuenta de que el bloqueo sionista no ha logrado ya sea con sus primos saudíes o con sus aparatos de Tel Aviv lo que buscaba si bien luego han tratado de aplicar el terrorismo individual contra quienes ha hecho frente y ha sido el caso de Siria pues tenemos el caso famoso de Kamil Abu Suleiman por ejemplo con la central nuclear de Direzor o lo que estamos viendo con el bueno el programa nuclear de Irán sin embargo ahora por ejemplo en cuanto a posible guerra se valora en la zona lo que es el campo gasístico de Karish que se ubica entre las fronteras palestinas y libanesas y bueno ahora mismo está un representante estadounidense negociando tanto con Beirut como con Tel Aviv para demarcar cual sería esa línea en el mar y está dando bastante que hablar y bueno a partir de noviembre la resistencia libanesa ya ha dicho que ha fijado como tope el hecho de que no van a aceptar ni un milímetro de tierra suya perdida más aún cuando saben que el resto le corresponde a sus hermanos y hermanas palestinas y no a los colonos sionistas que como bien has apuntado por ejemplo judíos hay en Siria pues centenares la cuestión es que son judíos antisionistas no es mi intención en esta pregunta señalar ni provocar ni insultar a nadie simplemente es una pregunta que os quiero hacer saber la pregunta concreta sería igual hacer la pequeña crítica de que se involucra un poco en cuestiones como la que estamos abordando ahora o otras cuestiones que se han dado como la agresión a Libia bueno las guerras que se han dado en los últimos años sin señalar a nadie como veis esto porque vosotros habéis creado vuestro propio colectivo al margen de otras organizaciones se me ocurre que podréis haber ido a esta o aquella organización o a la otra proponer oye queremos ir a Siria tenemos esta posibilidad sin embargo habéis pensado habéis optado por ir por vuestra cuenta no sé no me quiero enrollar vosotros mismos bueno nosotros teníamos un objetivo claro que era combatir la propaganda mediática de Occidente que estaba en este caso sobre Siria que estaba condominando todo el tema de Siria yo por mi parte creo que quizás otras organizaciones se dejan llevar más por la influencia mediática de los canales de televisión o lo que sea y bueno seguirán más estas directrices o intentarán moverse en dos aguas no sé nosotros teníamos claro que el gobierno sirio bueno no el gobierno sino sobre todo el estado sirio tenía que ser defendido ese yo siempre pongo un ejemplo que es en la guerra civil española tendríamos por un lado la república española y por el otro lado el alzamiento fascista bueno el alzamiento fascista de Mola y compañía y de Franco y compañía el gobierno de Siria podríamos compararlo con el gobierno de Hazaña no es un gobierno que sea comunista pero sí que defiende o sí que hay que ponerlo en un marco progresista no sé otras organizaciones lo tachaban como si fuese aquello pues una dictadura de extrema derecha se comparaba con Hitler bueno comparaciones que según nuestro punto de vista no tienen nada que o sea no tienen ningún tipo de lógica bueno queríamos terminar esta entrevista pidiéndoos un mensaje a tantas y tantas personas que aquí en Euskal Herria se consideran revolucionarias incluso comunistas yo mismo me considero comunista entonces ¿qué les diríais sobre el tema de Siria cómo les animaríais para que den un paso al frente y apoyen activamente o de la forma que ellos vean a un país como Siria ante los argumentos que te pueden decir es que no es un gobierno lo sé bueno siguiendo por la senda de lo que ha comentado mi compañero Borja es prioritario primero tratar de bueno quitarnos de encima esa de punto de vista completamente orientalista y entender que una sociedad como la Siria no ha vivido pues una revolución industrial como la hemos pedido vivir nosotros lo que es una ilustración y lo que son pues esos cambios de paradigma que hemos tenido aquí en nuestra civilización occidental para ello es clave a sí mismo entender la cuestión del idioma en Euskal Herria los que nos consideramos abertales pues tenemos mucha simpatía con la cuestión latinoamericana con el bloque del alba y eso se demuestra constantemente pero a su vez es porque entre nosotros lógicamente pues al hablarse en español en Euskal Herria se aprecia mucha más cercanía con respecto a los pueblos sin embargo al hablar de causas en la acción occidental término oriente y medio no les gusta mucho por ahí claro la cosa cambia bastante y se da pie en muchos casos a manipulaciones que pueden ser muy burdas como el caso de Guaidó por ejemplo junto con otras docenas se podría desmontar muy fácil en Latinoamérica pero aquí en Siria pues nos ha costado prácticamente una década y un caso de ellos ha sido por ejemplo que antes hemos comentado de las armas químicas Siria por supuesto que tenía armas químicas pero ¿por qué? porque eran las armas nucleares de los pobres y desde que no las tiene pues ahora por eso la entidad siobnista Israel bombardea placer todos los días Siria y puede hacer mucho más daño a la resistencia palestina con lo cual los trabajadores vascos y occidentales tienen que entender que el internacionalismo no es una cuestión de ponerse un broche y decir mira que majo soy que solidario soy que voy a ayudar a alguien voy a tratar de fomentar una cooperación o no es que ese país si ese país cae mis condiciones laborales y la salud de mis hijos se va a haber mermada se va a haber mermada totalmente porque eso va a implicar una fuga de cerebros va a implicar que la mano de obra tenga que venir aquí de las personas más preparadas se va a devaluar completamente la situación que tenemos aquí en el mercado laboral va a dar lugar a muchísimos problemas en las calles un aumento del racismo y en definitiva el caos de cultivo para la extrema derecha entonces lo que hay que hacer es no andar a la defensiva como nos ha tocado constantemente sino anteponernos y para ello un internacionalismo militante con una perspectiva antiimperialista real y no entendida como lamentablemente se está llevando a cabo de ciertos sectores hablando de un multiimperialismo de equiparar a todos los bloques por el hecho de ser potencia realizando un análisis completamente simplón y que no comprende cuáles son las dialécticas y las contradicciones entre estados y más aún en Euskal Herria si en algún futuro queremos tener nuestra propia soberanía y nuestros propios recursos es vital comprender que un país como el Sirio un estado como el Sirio es nuestro aliado sin duda y si no no podemos dar bueno ninguna clase de lecciones y darles bueno explicaciones que no debemos a los propios partidos comunistas de Siria con quien bueno hemos tenido también relación desde hace muchos años y sabemos cómo piensan y evidentemente desde aquí pues lo menos que podemos hacer es apoyarles y tratar de comprender cómo es la situación antes de tachar a alguien de imperialista de dictatorial de derechista de liberalizador o de toda esta clase de adjetivos que estamos viendo últimamente yo a título personal solamente quisiera decir esto ya es a título personal que un pueblo que ha sufrido tanta tergiversación que se nos ha insultado y vilipendio tanto que tanto se hay una lucha en Europa Occidental que se ha tergiversado se ha hecho de nosotros burradas que sabíamos en nuestro día a día que eran mentiras que lo sabíamos íbamos por el estado español y decíamos pero cómo os creéis esto a personas de otras provincias que luego nosotros caigamos en lo mismo y nos creamos con tanta facilidad lo que están diciendo otros pueblos sinceramente me parece increíble sinceramente me parece increíble y ahí ahí requiere una severa crítica igual a algunas carencias que ha habido sin más lo que sí quiero hacer es agradeceros a ambos agradeceros primero vuestro trabajo un trabajo que no viene de antes de ayer que ya son años hace años estuve en una charla con vosotros en Gurucheta no sé si sabéis y bueno felicitaros por el trabajo bien hecho que estáis haciendo animaros a continuar en él y es que ricasco por esta entrevista y bueno y esperemos que la gente que la vea pues bueno pueda ampliar sus conocimientos es que ricasco sube vale